La estación Agua Salud, me dice la negrita en el reporte de La Negra, con el palo de agua tan fuerte en horas de la tarde-noche, el agua corría de tal manera que llegaba más arriba de los tobillos de nuestro pueblo, de la gente, para poder cruzar la calle. Esto a la altura de la estación Agua Salud. En lo que es la salida del 23 de enero. Y traía, a su vez, basura, que es lo que estamos viendo. Que es lo que está pasando con la cabecera de estas quebradas. Y en esto tenemos también que ser muy conscientes, mi pueblo amado, mi pueblo querido. No podemos estar lanzando, ya lo decía nuestro hermano el coronel Ángel Graterol, el pronosticador del INAMED, porque también tenemos que poner de nuestra parte, porque esto es lo que hace en el caso cuando caen esos aguaceros, pues crear todo un caos y todo un desbordamiento. Y además, entonces fíjate tú, una persona que tenga que salir de emergencia, lo dice La Negra, ¿cómo pasa por ahí? Ahora, estos entonces habitantes no pueden salir de su casa cuando llueve. Vamos a repetir el sector. ¿Qué puede hacer la autoridad? Hay que hacer algo. El llamado es para la autoridad. Ahí está. Esto es... Sector San Benito. Concretamente, parroquia La Pastora, quebrada, agua, salada. Este sector de la parroquia La Pastora, rancho grande, colinda, con la parte alta de los frailes de Cate. Y no solamente eso, sino también, también, sí, adelante, Nerita. Casas en Riesgo. Sigue escribiendo el pueblo, 0412-377-3910, que tenemos que estar activos, tenemos que estar en comunicación, tenemos que exponer todos estos casos. Tenemos que ver lo que pasa en nuestros sectores populares. La situación en nuestros sectores más humildes, más vulnerables. Hay que conocerlo, hay que tomar medidas. Hay que ir, hay que ver y hay que evitar, por sobre todas las cosas. Hay que prevenir cualquier tipo de situación. Situación en contra de nuestro pueblo. Porque vean todos los que viven. 0412-377-3910. Dígalo en El Solidario de la Televisión. Publíquelo aquí en El Solidario. 0412-377-3910. Nos dice, Juancho, buenos días. ¿Qué pasa con la línea de teléfono Internet La Pastora? Ya tenemos dos meses sin el servicio. ¿Cómo? Y se ha ido a la cante B y nada. Entre tanto, lo dicen en la avenida Sucre, las alcantarillas tapadas. Lo comentábamos también con el coronel Ángel Graterol, Macarita Dani. Entonces, y lo que decía ahora en el reporte de La Negra, el tema de las estaciones del metro. Negrito, ahí está. Se volvió a inundar Bellas Artes. Pasó en Aguasalú. Ahí está. El estado de las alcantarillas en la avenida Sucre. Claro, viene el periodo de lluvia. Ahí está la atmósfera inestable. Hasta qué punto todos los datos que, por supuesto, se aportan e intentan ser con la mayor previsión. Pero viene y sorprende un aguacero de eso. Y tan solo, aunque sea una lluvia corta, de corta duración, pero que causa daño. No, no, si tú quieres ponerlo, ponlo. 0412-377-3910. Dígalo, es el solidario de la televisión. Vamos a exponerlo, vamos a plantearlo, vamos a debatirlo, vamos a analizarlo. Amador, tú me estás escuchando. Vente por acá, gracias a mi hermano Peretti, galletita Peretti. Ahí está la cámara de mi hermano Fran Vargas. El Limón Caracas, La Guaira. Queremos en Baul, en La Quebrada. Ayúdanos a informar a los entes gubernamentales. Pónchamelo, amador. Ahí está la negrita Adriana Benavides. Vean ustedes. Claro, ahí está. Ese es el problema. Esto viene con las lluvias. Esto es en El Limón, Caracas, La Guaira. Está pidiendo a nuestra población en El Limón el embaulamiento de La Quebrada e informarlo a través del Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero popular de Venezuela para que estén al tanto los entes gubernamentales. Y eso es lo que queremos. 0412-377-3910. Este es el momento. Hay que evitar toda situación. Hay que evitar toda tragedia. Y aquí tenemos que activarnos todos. El pueblo, el solidario, el solidario y el pueblo de Venezuela. Informando desde Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero popular. Pero también el pueblo. No. El pueblo informando. El pueblo informando. El pueblo también colaborando. El pueblo opinando. Que es importante. Este es el programa popular. Este es el programa del pueblo. Este es el programa de ustedes. Pónchame la palabra. Ahí está. Solidario. Ajá. Dice. ¿Dónde me dejas que el aseo no recoge la basura? Ajá, Juacito. ¿Dónde me dejas la negligencia del Estado en sus alcaldías y consejos que no recogen y limpian constantemente la basura de esas zonas? ¿Dónde va a botar esa gente la basura? ¿La dejan dentro de sus casas? Eso lo está planteando el pueblo. Entonces. Pero claro, tiene que haber un container. Nos estamos diciendo, usted no va a dejar la basura evidentemente dentro de su casa. Pero hay sitios donde no deberían. Claro, no la puede tirar donde dicen o botar la basura. No lanzarla en la quebrada. A eso. Entonces, es un tema de conciencia, un tema de organización. Claro, a la par, a la par de exigir el cumplimiento por parte de la autoridad. Tiene que haber un container. Un sitio indicado donde tiene que ir para evitar que es un desastre. Y claro, de parte de lo que sería el servicio de la sed urbano, tiene que ser un servicio eficiente. Y más en estos momentos. 0412-377-3910. No puede haber anarquía. Porque entonces, si existe anarquía, y como dicen, hacemos lo que nos da la gana, entonces se vuelve todo un desastre. Y no estamos para eso. Tenemos que ser más organizados ahora. Ahora, fíjate, me indica la negrita, Adriana Benavides, los fines de semana, ¿dónde, negrita? Full drop, ¿en dónde es esto, negra? En Plaza Venezuela, a la altura del puente donde está el río Guayra. Los fines de semana, los días lunes, cuando pasas por allí, que pasa, este es el reporte de la negra, que vas a esperar el transporte, hay mucha basura que se va acumulando. Pero son envases que emplean en estos full drop de los fines de semana. Y eso son montañas. Y carros de comida también. Entonces, tú vas ensuciando. Tú estás buscando entonces una situación de colapso. Entonces, también es la conciencia. Es la conciencia ciudadana. Es la conciencia como pueblo. Es responsabilidad y es compromiso. Ayuda mutua, como nos dice Emily Echegaray. Y que podamos, y que ahora, exacto, no pasa la basura, pero no lo lance al guaire. O no lo deja donde diga, no lo deja, o lo va a tirar a la quebrada. O se lo va a dejar a otra gente ahí, frente a la casa, que también lo dice. Porque hay muchas familias. Y fíjense ustedes el peligro. Vamos, tenemos que hacer la pausa, Negrita. Porque entonces, Amador, vámonos entonces con esa imagen. Vámonos con esta imagen. Y usted sigue escribiendo. La de la pastora. Claro, para que veamos las consecuencias. Aquí hay que ver las consecuencias. Claro. A ver si es posible, porque estamos pasando ahí el WhatsApp. 0412-377-3910. Aquí gobierna el pueblo en el Solidario de la Televisión. Dígalo en el Solidario de la Televisión. Envíenos sus imágenes. Envíen sus videos. Tenemos que hacer el llamado a los entes gubernamentales. Pero también hacernos el llamado a nosotros mismos. A crear conciencia también en nosotros mismos. Es un momento de contingencia. Como tantas cosas que tenemos que ir manejando. Tal COVID, tal economía. Está también entonces ahora el tema de la situación con las lluvias. Entonces vamos a hacerlo aquí. Desde el Solidario de la Televisión. 0412-377-3910. Saben lo mejor del Solidario de la Televisión. Es esta comunicación con el pueblo de Venezuela. Dígalo en el Solidario de la Televisión. Y siga machacando, machacando, machacando. Golpee fuerte. Dale palo aquí en el Solidario. Es el super equipazo al servicio del pueblo. 0412-377-3910. Estamos Solidario Lluvia. Ese es el hashtag. 0412-377-3910. Atendiendo las necesidades del pueblo. ¿Quién tengo ahí en el audio, Negrita? En el audio. Ponchamelo, por favor. En pantalla completa, Amador. Esto es carretera Caracas-La Guaira. Afectada por las lluvias. Pedimos a Protección Civil. Ayude a las personas afectadas. Bueno, aquí estamos en operativo. En dispositivo especial. Informando con todo el pueblo de Venezuela. Tú vas a ponchar las imágenes, Negrita. Vamos a ponchar las imágenes. Carretera Vieja, Caracas-La Guaira. Nos enviaron también este video. Es que esa es la tarea. Esa es la labor que tenemos que apoyar y que seguir promoviendo. Desde el Noti Solidario, Noti Pueblo, el Noticiero Popular de Venezuela. Fíjense que en el reporte del Inamé, bueno, está prácticamente todo el territorio nacional. Dani está siendo afectado por el tema de las lluvias. Entonces tenemos que atender muy especialmente a nuestros sectores más vulnerables. Esto es en la carretera Vieja, Caracas-La Guaira. Así lo están informando nuestro pueblo. A través del Noticiero Popular de Venezuela. A través del WhatsApp del pueblo. El chat de Juancho. El 0412-377-3910. No hacen llegar estos videos. Vean ustedes. Ahora, claro. Se viene, está este... Vamos a estar... Las casas corren riego, claro, de caerse. Porque ha venido cediendo. En este caso, la tierra. Se registran estos talud. Es la información que está suministrando. Vamos a verlo entonces. Porque aquí está nuestro pueblo activo. Grabe su video. Este es el momento de hacerlo. Esto puede marcar la diferencia. Fabi, Lester, Amador, ¿me estás escuchando? Negrita, ¿estamos listos? Púmchamelo, por favor. Sector Carretera Vieja, Caracas-La Guaira. Trabajando por la carretera. Se ve una casa que está a punto. Bueno, no a punto, pero está en zona de riesgo. Aquí se ve el cerro, cómo ha cedido. Las lluvias han arreciado fuertemente a esta carretera. Quien les reporta por ustedes. El 686-19. Lino Morillo. Lino, muchísimas gracias. En nombre, ese es el trabajo del reportero solidario. Vean ustedes. Ahí tenemos otro. ¿Tiene audio, Negrita? Vamos a escucharlo. ¡Púm, llámelo, Amador! ¿Qué fue lo que pasó aquí, señora? Anoche, a las 10 aproximadamente, se me cayó todo el cerro encima de mi casa. Y casi quedó tapiada con mis hijos. Y bueno, aquí estoy, defendiendo mi derecho. ¿Qué estoy haciendo? Así es, señora. ¿Ven eso lo que está ocurriendo? Eso es lo que está pasando. Y que lo estamos exponiendo a través del noticiero popular de Venezuela. A esa señora, a nuestra amada mujer de nuestro pueblo. En la carretera vieja Caracas-La Guaira, se le vino su casa abajo. Es damnificada. Es un tema serio lo que estamos hablando. Vean los riesgos. Vean todas las consecuencias que situaciones como estas traen. Incluso si vemos en la imagen, vemos el barranco. Y eso es terreno que va cediendo. Vamos nuevamente a activar la pantalla gigante del pueblo de Venezuela. La pantalla informativa del pueblo de Venezuela, la pantalla al servicio del pueblo de Venezuela, la pantalla gigante del solidario de la televisión. Esto lo está advirtiendo nuestro pueblo. Pero las lluvias van a continuar. Esto lo están enviando ahora mismo, cuando el reloj en el estudio del programa popular de Venezuela marca las 8 con 43 minutos de la mañana. Esta es la situación que se registra en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Estamos totalmente en vivo. Usted envíelo ahora mismo al 0412-377-3910, atendiendo al pueblo de Venezuela. La emergencia del pueblo de Venezuela. Esto está pasando. Hemos visto la situación que se ha registrado en el PAO. Atención, carretera vieja Caracas-La Guaira. Una persona con sus hijos casi mueren tapiados, Fabi. Y hay que ver estas emergencias. En el PAO, lo decíamos, mi Fabi Bella, está la situación en la avenida Sucre. Atención, están denunciando las cloacas colapsadas y las alcantarillas tapadas por la lluvia. La quebrada de los frailes que colindan por la lluvia. Bueno, vamos a exponerlo. Vamos a machacar. Este es el momento de hacerlo. Vamos a obligar a esa autoridad a que actúe de manera inmediata. Hay que evitar cualquier tipo de tragedia. Incluso nuestros hermanos aliados de Protección Civil, está la orden en esta pantalla del Solidario de la Televisión. Cualquier llamado, cualquier número, cualquier llamado de atención. Incluso los bomberos, el cuerpo de bomberos. Igualmente, este es su programa, este es su espacio. Vamos a ayudar a nuestro pueblo. Vamos a salvar al pueblo. Ahí está nuevamente el chat popular. El 0412-377-3910. Dígalo en el Solidario de la Televisión. Nos dicen, muy buenos días, amigo Juancho. Anoche se inundaron mis vecinos en Los Teques. Y ni la alcaldesa, ni el gobernador, ni ninguna autoridad se presentaron. Ellos perdieron. Ellos perdieron todas sus cosas. Ahí está la imagen. Díganos, por favor, el sector específicamente donde están. Hay que llevar ahora un registro. Por ejemplo, nuestra hermana que se quedó sin, que se le vino la casa abajo y casi muere con los hijos tapeada. Igualmente, ustedes háganos llegar. Sus datos. El sitio exacto. Mira, Juancho, esto está pasando aquí. Y hay más, hay más, hay más. Dígalo, Gustavito, en el Solidario de la Televisión al servicio del pueblo. Ponchamelo, Mador, por favor, en pantalla completa. Aquí estamos trabajando por el pueblo de Venezuela. Buenos días, Juancho. Así amaneció el Distrito 4 del Valle después de la fuerte lluvia de ayer. A ponchar la imagen la negrita Adriana Benavides en pantalla completa. Distrito 4 del Valle. Ahí vemos. Ahí está el tema basura nuevamente. Esto hay que seguirlo debatiendo. Esto hay que seguirlo exponiendo. Vean la casa. Claro, la falta de mantenimiento y también tiene que haber conciencia del pueblo. Vean ustedes eso. Entonces, ¿qué nos espera? Claro, es un trabajo, como dice la negra, un trabajo en conjunto, mutuo, que va de la mano. Jesús, Distrito 4 ahí en el Valle. ¿Tú lo vas a ponchar? ¿Tiene audio, negrita? Vamos a verlo. Ahí lo tenemos en pantalla completa. Estos son, están activos y activas nuestras reporteras y nuestros reporteros populares. Esta es la labor, esta es la tarea. Trabajamos unidos. Esta es la red informativa más poderosa del continente. Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero popular de Venezuela. Vean las casas inundadas. Vean los sectores residenciales inundados como consecuencia de la lluvia. Esto hay que decirlo. Esto hay que publicarlo. Y para eso está el programa popular de Venezuela, el programa del pueblo de Venezuela, el solidario de la televisión. Distrito 4 del Valle. Vean ustedes el colapso que están denunciando igualmente. Hay que abocarse de manera inmediata, urgente. Sabemos que nos ven y nos siguen. Y bendito sea Dios desde el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz. Esto es lo que está pasando. Esto nos lo dice el pueblo. Y son imágenes de nuestro pueblo, de nuestros sectores populares. Y tenemos que ir allí inmediatamente a ver qué es lo que está pasando. A constatar la situación. Atender lo que está sucediendo. Y esa comunicación en este momento con el INAMED, que siempre es vital. Pero en este momento más que nunca. Hay que mantenerlo. Hay que ver lo que está pasando. Un par de días, un par de horas de lluvia y fíjate, todo el colapso. Y va a continuar. Así que vamos a estar atentos. Vamos a estar muy alertas. Vamos a estar en contacto permanente. 0412-377-3910. En contacto con el Solidario. Con su amigo y su hermano Juancho. Vamos nuevamente a activar la pantalla gigante del pueblo de Venezuela. Aquí la participación activa de nuestras reporteras y nuestros reporteros populares es fundamental. Estamos nuevamente en El Limón. Esto es en la carretera vieja. Caracas-La Guaira, en la vía hacia La Guaira. Sector El Limón. Andrés Eloy Blanco, Cuente El Limón. Vean ustedes el colapso en que se encuentran todas estas zonas. Nos dicen que vienen afectados desde las lluvias del 28 de julio. Mira todos los que vienen arrastrándose. Hasta Caucho tiene eso. Mira nuestro pueblo haciendo ahí todo lo posible. Vean, se viene, se les visite, se les viene abajo. Incluso hasta su sembradío. Esto es en donde, negrita, vamos a reiterarlo, el llamado a la autoridad. Calle Andrés Eloy Blanco. Sector El Limón, Puente El Limón. Se han venido abajo, literalmente, las casas. Se ha venido a cedir el terreno como consecuencia de las lluvias. Vean ustedes, esto prácticamente quedó tapeado. Esto prácticamente, Pastor, lo perdieron. El Pastor Luis. Mi Vigny. Vean ustedes, eso es lo que nos decían. Esto está ocurriendo en el sector El Limón. Puente El Limón. Carretera Vieja, Caracas, La Guaira. Las lluvias van a continuar. Atención, pueblo. Alerta, pueblo. Hay que cuidarse y mantener la comunicación a través del 042-377-3910. Estamos haciendo el llamado desde el Solidario de la Televisión, desde el programa del pueblo de Venezuela, a la autoridad nacional, regional, municipal. Tenemos que activarnos para ayudar a nuestro pueblo, para prevenir tragedias en este momento de contingencia, en este momento de lluvias. Siga escribiendo, siga publicando. Esta es la labor y la tarea de nuestras reporteras y nuestros reporteros solidarios. La comunicación popular. La comunicación del pueblo con el solidario de la televisión. El Solidario de la Televisión, Servicio Público. Libetica Padilla, un beso para ti, flaca querida. Pónchame, lo amador, por favor, en pantalla completa. Ahí está ya el Servicio Público de la Manito Solidaria. Niña de cinco añitos, Neadele y Sofía Fría Aranda. Usted que vea a esta hora el Solidario de la Televisión puede ayudar. Llame ahora mismo al número que vea allí en pantalla. Esta niña, por cierto, corre el riesgo de quedar en silla de ruedas. Sus papis no cuentan con recursos para cancelar, para costear una operación tan elevada en cuanto a su precio. Todo un drama, por cierto, esto de él. Tenemos un compañero nosotros también buscando para poder ser operado. Llame, por favor. Esto es una gran fraternidad. Usted es una gran hermandad. Toda la audiencia del Solidario de la Televisión. Llame ahora mismo al número telefónico. Permíteme un segundito, una grita. 0424-108-6487. 0424-108-6487. Operación de cadera por displasia del desarrollo de cadera para una pequeñita de cinco añitos. Atención, nuestras fundaciones, ONE, organizaciones que ayudan a nuestro pueblo, a los más humildes, a los más necesitados. Púntamelo, por favor, amador, nuevamente. Aquí está esta pantalla que nunca se apaga. Siempre trabaja ayudando al pueblo de Venezuela. Seguimos con nuestras niñas y nuestros niños, la sobrinita y los sobrinitos de tío Juan Cholester. Mucha atención, por favor. Se requiere con carácter de urgencia un colchón anti-escaras para niños de dos años. Usted que vea a esta hora el solidario de la televisión puede ayudar. Llame al número que ve allí en el cintillito de la solidaridad, el cintillito azul del solidario de la televisión. Colchón anti-escaras para niños de dos años, la sobrinita y los sobrinitos de tío Juan Cholester. Nuestra niña y nuestros niños, vamos a ayudarlos, vamos a atenderlos. Son nuestros preferidos. Por cierto, este bebito, me indica la negrita Adriana Benavides en el reporte de La Negra, que está en terapia intensiva. Vamos a ayudar especialmente a nuestros niños. Está recluido, por cierto, este bebito de dos añitos en el hospital del Llanito. Se llama Abraham Medina, así que vamos también a ofrecer nuestras oraciones al Dios Todopoderoso y bendito por la salud del pequeño Abraham Medina. Si usted puede ayudarlo con ese colchoncito anti-escaras, hágalo, por favor, hágalo. Es el día de hacer el bien. Este es el momento de hacer el bien. Dios le multiplique. Y hacemos el llamado a todo nuestro pueblo de buen corazón, que nos ven, que nos siguen, personas generosas, filántropas. Que están dedicados a la labor de hacer el bien a tantas fundaciones, a tantas organizaciones, a tantas ONG. Que están siempre al servicio del pueblo de Venezuela. Y siguiendo todos y cada uno de los casos que vamos exponiendo aquí desde esta pantalla solidaria de Venezuela. La pantalla del solidario de la televisión. Primeramente, la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, Clemente y Misericordioso Dios. Vente por acá nuevamente. Gracias aquí. Ya incorporado en la Cámara 3, José Luis Zambrano. Estábamos hablando ahí de Catia, José Luis. Nuevamente, la pantalla que ayuda al pueblo. La pantalla del solidario de la televisión. Servicio público de la manito solidaria. Esto es para nuestro compañero Francisco. Nuestro compañero Francisco Lester. Compañero asistente de cámara. Requiere con carácter de urgencia esta malla de polipropileneo. 40 por 30, doble componente. Y realizarse una tomografía abdominal y pélvica con doble contraste. Llame a Francisco ahora. Mira, Francisco, acabo de ver el servicio público que pasó, Juancho, ahí en el solidario. Tengo la solución a tu problema. 0, 4, 12, 4, 0, 8, 95, 78. 0, 4, 12, 4, 0, 8, 95, 78. Malla de polipropileneo. 40 por 30, doble componente y tomografía abdominal y pélvica con doble contraste. Con carácter de urgencia para nuestro hermano Francisco. 0, 4, 12, 4, 0, 8, 95, 78. Llame ahora mismo si lo puede ayudar. Tenemos que ayudar al ser humano. Tenemos que salvar a la humanidad. Y tenemos que hacer el bien. Por la humanidad y por nuestros hermanos y por quien sufre. Nuevamente está activa la pantalla que ayuda al pueblo de Venezuela. La pantalla del solidario de la televisión. Esto es para pacientes, me indica la negrita Adriana Benavides con COVID. Se requiere con carácter de urgencia. Actem para de 200 miligramos sobre 10 mililitros. Usted que vea a esta hora el solidario de la televisión puede ayudar. Llame al número que ve en el cintillito de la solidaridad. El cintillito azul del solidario de la televisión. 0, 4, 24, 6, 7, 4, 56, 74. 0, 4, 24, 6, 7, 4, 56, 74. Actem para de 200 miligramos sobre 10 mililitros para pacientes con COVID. Hay más servicios públicos. Hay más servicios públicos. Siempre ayudando al pueblo de Venezuela. Su amigo y su hermano. El solidario de la televisión. Se solicita con carácter de urgencia inmunoglobulina humana. Inmunoglobulina humana. Usted que vea a esta hora el solidario de la televisión puede ayudar. Llame al número que ve en el cintillito azul. El cintillito de la solidaridad. El 0, 4, 12, 3, 3, 9, 43, 17. 0, 4, 12, 3, 3, 9, 43, 17. Con carácter de urgencia inmunoglobulina humana. Siempre al servicio de Venezuela. Siempre al servicio del pueblo. Ayudando al pueblo. Auxiliando al pueblo. El solidario de la televisión. Huancho y este super equipazo. Hay más, hay más, hay más. Hay más servicios públicos. En esta oportunidad, nuestra querida, bella y adorada Fabi Ortega. Fabiana Ortega. Se dirigió al hospital JM de los Ríos. En lo que va de año, han fallecido al menos 11 niños del servicio de nefrología del hospital. A la espera de un trasplante de órganos. Mientras, cerca de 17 pacientes continúan en tratamiento de diálisis. Pacientes infantiles. Pacientes pediátricos. Este miércoles, nuestra reportera solidaria, Fabiana Ortega, se fue hasta el hospital JM de los Ríos de San Bernardino. Y comparte ahora con todo el pueblo de Venezuela la historia de una madre que requiere, con carácter de urgencia, para salvar la vida de su hijo negrita, un respirador mecánico. Y el nombre de la mami, Lourdes Rodríguez. Vamos a conocer este testimonio. Póngale mucha atención. Y vamos a ayudarla. Fabiana Ortega. Hola, Juancho. Buenos días. Gustoso en saludarte. Nosotros este miércoles tuvimos la oportunidad de trasladar al hospital JM de los Ríos. Aunque no tuvimos acceso, sí recogimos algunos de los testimonios de los familiares que tienen pacientes en este centro de salud. Conocimos la historia de una madre que vino desde Puerto Cabello y que aún está a la espera de un ventilador mecánico para una intervención quirúrgica de su niña de un año de edad. Veamos su historia. Con récipes en mano, Lourdes Rodríguez explica que su hija presenta un tumor maligno en la cabeza de más de 5 centímetros, que incluso es más grande que su cerebro. La intervención resulta urgente. Desde los cuatro meses fue diagnosticada con un loe supracelar e hidrocefalia obstructiva. Y desde ese entonces estoy, ella es paciente del JM de los Ríos. Mi hija está esperando por una intervención para tomar muestra de su tumor para realizar una biopsia. El punto es que en la actualidad no se ha podido realizar la operación porque mi hija requiere de un ventilador mecánico para niños menores de 10 kilos, porque mi hija presenta un cuadro de desnutrición. Entonces los equipos que hay disponibles son para niños mayores de 10 kilos. Y mi hija no pesa, no está apta todavía para ocupar un ventilador de niños de 10 kilos. Y ya requiere ser operada porque el loe ha crecido. Está una parte delicada, está en vías respiratorias y no puede esperar. Ya hemos esperado este tiempo desde enero hasta aquí, hasta esta fecha. Por favor, como madre yo le pido de que presten el apoyo porque no es mi hija nada más. Pues yo creo que ella hablaría por todos los niños. Porque una vez que nosotros entramos a un hospital de niños, todos los niños se vuelven ya hijos de nosotros. Nos duelen. ¿Por qué se ofrecen en este situación? A Dios, pidiéndole que le dé la oportunidad, una nueva oportunidad a mi hija. Las personas o instituciones que puedan donar un ventilador mecánico podrían comunicarse al 0424 920 7440. Bien, estos familiares pues clamaban y exhortaban a las autoridades, particularmente al Ministerio de Salud, el apoyo en cuanto a este ventilador mecánico. Importante también recordar que nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con la directora de la ONG Prepara Familia, quien detallaba que a la fecha serían alrededor de 20 niños los que aún están a la espera de un trasplante en nuestro país. Esperemos pues se tomen las medidas correspondientes. Por lo pronto, es el aporte que puedo ofrecer a esta hora y con ello regresamos al contacto contigo, Juancho. Nuestra reportera solidaria, reportera del pueblo, reportera de las niñas y de los niños del Hospital JM de los Ríos. ¿Hay este número telefónico, negrita? 0424 920 7440 Es el número para que usted ayude a esta pequeñita con un respirador mecánico, Fabi. Igualmente está a la orden de nuestro pueblo, la cuenta en las redes sociales, en Instagram de Fabiana Ortega, que es arroba Fabianita, Fabiana Ortega TV. Usted es un respirador mecánico para niños de menos de 10 kilos. Estas son las especificaciones. Su mami le pide a Dios y nosotros le pedimos a Dios y a ustedes con ese corazón noble que sabemos que lo tienen para que nos ayuden con ese ventilador. Y ahí está cualquier cosa, escríbale a Fabiana Ortega, arroba Fabiana Ortega TV. Y también a través de la cuenta del Solidario de la Televisión, arroba Solidario Piso GB. También escríbanos si puede ayudarnos con ese respirador mecánico. Nuevamente la especificamos, Fabi, negrita, que tiene que ser para niños con menos de 10 kilos. Ahí tenemos ya todas las especificaciones. Es el momento de hacer el bien. Es el momento de ayudar a quien lo necesita. Es el momento de dar vida. Vamos a darle vida al pueblo. Y vamos a darle vida a nuestras niñas y a nuestros niños que lo necesitan. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para evitar que nuestros pequeñitos, las sobrinitas y los sobrinitos de Tío Juancho, las ahijaditas y los ahijaditos de Tío Juancho, sigan perdiendo la vida. No a la muerte, sí a la vida.